Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba y hablase Moraban entonces en Jerusalén judíos Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo Y hecho este estruendo se juntó la multitud Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados diciendo Decían Mirar, ¿no son alileos todos estos que hablan? ¿Cómo puedes oírnos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua? En la que hemos nacido Bartos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia En Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África Más allá de Sirene Y romanos aquí residentes Tanto judíos como prosélitos Quedenses y árabes Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios Y estaban atónitos y perplejos Diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decía Decían Están llenos de mosto Entonces Pedro Poniéndose en pie con los demás Alzó la voz Y les habló diciendo Farones judíos Y todos los que habitáis en Jerusalén Estos no están ebrios Pues es la hora tercera del día Esto es lo dicho por el profeta Joel Cuando dijo Y en los postreros días Dice el Señor Derramaré de mi espíritu santo Sobre toda carne Vuestros hijos y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y desierto sobre mis siervos Y sobre mis siervas Derramaré de mi espíritu Y profetizarán Y daré prodigios Y daré prodigios Arriba en el cielo Y debajo en la tierra Sangre y fuego Vapor y humo El sol se oscurecerá La luna se tornará en sangre Cuando venga el día terrible del Señor Y todo aquel que invocara el nombre de nuestro Señor Jesucristo Será salvo Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a ese Jesucristo A quien vosotros crucificasteis Dios la ha hecho Señor y Cristo Arrepentíos y convertíos Y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Aleluya Señor Ahora derrama Padre Tu Espíritu Santo sobre tu pueblo Oh mi Cristo de la gloria Tú eres poderoso Señor Ahora invade, invade, invade Señor Con esa unción Con esa unción de tu Espíritu Santo La cual tu pueblo se ha reunido Tu pueblo ha buscado la unción Ahora oh Dios poderoso Sigue derramando, sigue derramando Sigue derramando, sigue derramando De tu unción Tú lo dijiste Señor En los postreros días Daría señales y prodigios Nuestros hijos y nuestras hijas Profetizarían Señor Derramaría Señor sobre toda carne De tu Espíritu Santo Ahora oh Dios poderoso Oh Dios mío Derrama la unción Esa unción fresca Sobre tu pueblo En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús Así que convertíos Y cada uno de nosotros Bautícese en el nombre de Jesús Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Oh Espíritu Santo Ser bienvenido Dios mío Ser bienvenido Dios mío A nuestras vidas Celebramos con gran gozo Aquel gran día de Pentecostés En que estando todos juntos Descendiste Señor Por primera vez Oh Espíritu Santo Para permanecer todo este tiempo Hasta nuestros días Y así mismo nosotros Señor Ser invadidos detalles Mi poder palparte mi Señor Esa presencia genuina Esas caricias hermosas Que solamente emanan de ti Ese consolador Espíritu Santo Ser bienvenidos Oh Señor A este lugar Espíritu Santo de Dios Hoy podemos conocerte Hoy podemos Dios mío Palparte